En todos los conciertos sin pensar No te importa el mensaje, nada más tienes a molestar Deja el tracer, el desorden, no dejas de escuchar Solo el ruido y el vicio te interesan Eres un pasante, eres un pasante, eres un pasante, eres un traste No tienes imaginación, no sabes pensar De mi sexo a la moda, quieres ser igual Te llenas con peroles, para impresionar Te para los pelos, para pantallar Eres un pasante, eres un pasante, eres un pasante, eres un traste Oh niña, me has hecho una herida Desde el estómago, hasta el corazón Con un arma blanca Me has partido el alma No te importa, no te importa, amor ¡Gracias! 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 ¡Brujate en verdad! ¡Por no morirá! ¡Es por no morirá! ¡Es por no morirá! ¡Es por no morirá! Y uno sigue siendo como un chimpancé Que todo lo que me también quiere hacer Tuve a la nación, ladras para hablar Regresa el rey de la selva, con tantas armas que trae ¡Eres tú! 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 Pago nada, para la opaneda, ya no pertenezco hasta un monte invernal. ¡Generación Paz! 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 Y no lo tengo que aguantar, no soy de este mundo que piensa más. ¡Generación Paz! ¡Generación Paz! ¡Generación Paz! ¡Generación Paz! Todos hablan de moralidad, todos queremos dinero sin trabajar. ¡Generación Paz! 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 ¡Generación Paz Y es su profecía, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, ¿cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo? Y es su profecía, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, ¿cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo? Y es su profecía, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, ¿cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo? Y es su profecía, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, ¿cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo. ¿Cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo? Y es su profecía, se está cumpliendo lo que dice la Biblia, ¿cómo lo supo, cómo lo supo? ¿Cómo lo supo, cómo lo supo? ¿Cómo lo supo, cómo lo supo, cómo lo supo? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo lo supo, cómo 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 lo supo? La gente no nos quiere ver Pero si es amor Nos quiere detener No les destapamos Cuidado, somos herejías Somos la última generación Veremos el gran final Nadie más se caerá Si esta pincho parida Cuidado, somos herejías Cuidado, somos herejías Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Escapolito no quiere ver Pero si es amor No quiere detener No les escapamos Cuidado, somos herejías Cuidado, somos herejías Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Y las armas más poderosas lo han podido lograr Solo te queda llorar, hoy cambiar tu personalidad Solo con tu conducta lo lograrás 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 Víquima inocente Conoce tus derechos a los vales Corre por tu vida, hoy te esclavizarás Conoce tus derechos a los vales Si no te cuidas te enterrarás Si no te cuidas te enterrarás Compañía Te esclavizarás Conoce tus derechos a los vales 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 Una melodía te hace recordar Aunque está muy lejos No te puede olvidar Fuerte ¡Solución! 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 Pobre Omanilla no quiere cambiar Futale destrucción Es vinda el mundo ¿Y eso que estudiaron? ¿Y eso que estudiaron? ¿Y eso que estudiaron? Y esos que estudiaron, y esos que estudiaron, y esos que estudiaron Han inventado, equipo pesado, compañías de familia, pero sin destruirla Y esos que estudiaron, y esos que estudiaron, y esos que estudiaron Y esos que estudiaron, y esos que estudiaron, y esos que estudiaron Practicar del aborto y que salva vida Por un lado siguiente que no le durara También canibal, también canibal Está contra la muerte, y la quieren hacer su novia Por medio de la oficina, ni de los padres También canibal, también canibal También canibal También canibal También canibal ¡No me queremos! 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 ¡No me queremos!